El día de hoy es poderles presentar cómo cerraron los PREPS, los programas de resultados electorales preliminares. El lunes hablamos aquí de los resultados derivados de los conteos rápidos, todavía no se había concluido con los PREPS, tanto el del INE como de los institutos electorales estatales. Ya se concluyó, ¿qué inicia el día de hoy? El conteo ya en las juntas distritales, eso será a partir de hoy a las ocho de la mañana y van a concluir el sábado. Entonces, vamos a dar los resultados ya del cierre de los PREPS. Según los datos del INE, al cierre del PREP de la elección presidencial se tuvo una participación del 60.92 por ciento. Es decir, votaron 59 millones 987 mil mujeres y hombres, de un total de 98 millones 517 mil personas registradas en el padrón electoral. Para la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum queda como ganadora con un porcentaje de 59.35 por ciento, es decir, obtuvo 33 millones 226 mil 602 votos, según el PREP. En segundo lugar, Xochitl Galvez con 27.90 por ciento, 15 millones 620 mil 726 votos. Y finalmente, Jorge Álvarez Maínez, 10.41 por ciento, cinco millones 832 mil 105 votos. Si lo vemos por partidos, según el PREP Morena, obtuvo el 45.27 por ciento de los votos, el Partido del Trabajo 6.38 por ciento, el Partido Verde 7.69 por ciento, el PAN 16.31 por ciento, el PRI 9.66 por ciento y el PRD 1.92 por ciento. Ahora, respecto a las entidades federativas. En la Ciudad de México, el PREP señala que gana Clara Brugada por Morena PT Verde con 51.75 por ciento, seguido como segundo lugar por Santiago Taboada, por el PAN PRI PRD con 38.97 por ciento y finalmente Salomón Chertorivsky con 7.37 por ciento por Movimiento Ciudadano. En Chiapas, el triunfo para Eduardo Ramírez por Morena PT Verde con 78.57 por ciento, seguido de Olga Espinosa del PAN PRI PRD, quien obtuvo, según el PREP, 12.59 por ciento y en tercer lugar Karen Muñoz con 3.71 por ciento por Movimiento Ciudadano. En Guanajuato, el triunfo para Livia García, PAN PRI PRD con 51.26 por ciento, seguido de Alma Alcaraz con 40.85 por ciento por Morena PT Verde y tercero Yulma Rocha con 5.70 por ciento por Movimiento Ciudadano. En el caso de Jalisco, el PREP señala el triunfo de Pablo Lemus con 41.89 por ciento por Movimiento Ciudadano, seguido de Claudia Delgadillo por Morena PT Verde con un porcentaje del 38.09 por ciento y Laura Aro por PAN PRI PRD con 17.04 por ciento. Los resultados en Morelos, según el PREP, le dan el triunfo a Margarita González por Morena PT Verde con 47.87 por ciento, seguido de Lucy Mesa por PAN PRI PRD con 30.7 por ciento y Jessica Ortega por Movimiento Ciudadano teniendo el 18.31 por ciento. En el caso de Puebla, del estado de Puebla, el PREP señala el triunfo de Alejandro Armenta con 59.37 por ciento por Morena PT Verde Ecologista, seguido por Eduardo Rivera del PAN PRI PRD con 33.07 por ciento y finalmente Fernando Morales de Movimiento Ciudadano por 4.35 por ciento. En el caso de Tabasco mencionamos el triunfo para Javier May por Morena PT Verde con 80.47 por ciento y los otros partidos aquí señalados. En el caso de Veracruz, Rocío Nale por Morena PT Verde con 58.32 por ciento, seguido de José Yúnez del PAN PRI PRD con 31.98 por ciento y en tercer lugar Hipólito de Champs con 6.99 por ciento por Movimiento Ciudadano. En el caso de Yucatán, el triunfo del PREP se señala para Joaquín Díaz, el huacho con 50.91 por ciento por Morena PT Verde Ecologista, seguido de Renan Barrera del PAN PRI Nueva Alianza con 42.56 por ciento, Vida Gómez con 3.84 por ciento y Yamil Yasmín López con punto 48 por ciento por el PRD. Podemos ver también adelante de diputados, aquí está más el mapa de diputados, hay que recordar que si bien la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 de estos 500 son electos por mayoría. El territorio nacional se divide en 300 distritos y los ciudadanos van y votan por un diputado o una diputada en ese distrito. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de, según el PREP, de esta elección por mayoría? Es decir, los 300 que se votaron así. El PAN solo, o sea, digamos, cuando fue únicamente sin la coalición, obtuvo tres diputados. El PRI cero, PRD cero, Verde Ecologista cero, PT cero, Movimiento Ciudadanos cero, Morena solo, o sea, sin la coalición, 37 diputados. La coalición PAN-PRI-PRD, 40 diputados. Y la coalición Morena-PT-Verde Ecologista, 219 diputados. Más el independiente uno nos da el total de 300 distritos. Ahora vamos a mostrarles el PREP, si nos ayudan en el PREP. El PREP de Senado de la República, ahí está la liga, la podemos ver, adelante. Lo podemos ver estado por estado. Aquí, bueno, esta es la página del PREP, presidente, y aquí uno puede ir viendo, vámonos desde el primero, muy rápido, nomás para que podamos ir viendo. En el caso de Aguascalientes, aquí lo podemos ver, quiénes son los primeros lugares. En el caso de PAN-PRI-PRD, obtiene… En el caso del Senado de la República, 128 senadores, los que ganan por mayoría son una fórmula, entran dos votos por mayoría, los que obtienen más votos. Y después entra uno como primera minoría, es decir, el segundo lugar, entra un senador, una senadora. Entonces, en el caso de Aguascalientes, aquí podemos ver que quien obtiene la mayoría es PRI-PAN-PRD, vámonos, Baja California. En Baja California, Morena, obtiene primer lugar, primera minoría, entrará PAN-PRI-PRD. Adelante. Siguiente. Baja California, Sur, Morena, PT-Verde, obtiene primer lugar, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Campeche, obtiene la mayoría, primer lugar, Morena, PT-Verde, ecologista, y por primera minoría, Movimiento Ciudadano. Adelante. Coahuila, en el caso de Coahuila, aquí podemos ver, según el PREP, Morena, PT-Verde, entra por mayoría y por primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Colima, Morena, PT-Verde, por mayoría, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Chiapas, también podemos ver, Morena, como mayoría, entran los dos senadores por mayoría, verde ecologista por primera minoría. Adelante. En el caso de Chihuahua, por mayoría, Morena, PT-Verde, ecologista y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de la Ciudad de México, por mayoría, Morena, PT-Verde, ecologista, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Durango, por mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. En el caso de Guerrero, Morena, también sin coalición. Obtiene la mayoría y la primera minoría, la primera minoría, la obtiene PAN-PRI-PRD. En el caso de Hidalgo, mayoría para Morena, sin coalición y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. El caso de Jalisco, podemos ver la mayoría para la coalición Morena, PT-Verde. Y primera minoría, PAN-PRI-PRD, con una diferencia pequeña. Adelante. Perdón. Estado de México, tenemos aquí mayoría por Morena, PT-Verde, ecologista y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. En el caso de Morelos, mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Adelante. Nayarit, tenemos mayoría, Morena, PT-Verde, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Nuevo León, tenemos por mayoría, Morena, PT-Verde, según el PREP, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. En el caso de Oaxaca, también podemos ver, sin coalición, Morena, como mayoría y primera minoría, Partido Verde, ecologista. Puebla, por mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Querétaro, por mayoría, PAN-PRI-PRD, primera minoría, Morena, sin coalición. Quintana Roo, mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. San Luis Potosí, por mayoría, Verde, ecologista, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Sinaloa, por mayoría, Morena, primera minoría, PAN-PRI-PRD. Sonora, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tabasco, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tamaulipas, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Tlaxcala, por mayoría, Morena, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Veracruz, por mayoría, Morena, PT-Verde, ecologista, y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Yucatán, por mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Finalmente, Zacatecas, por mayoría, Morena, PT-Verde y primera minoría, PAN-PRI-PRD. Podemos, más o menos, tenemos una actualización de las últimas dos gráficas que mostramos. Adelante, adelante, adelante. No, no las tienen por ahí, las que… Ah, perfecto. Bueno, más o menos, ¿cómo se vería el mapa de la integración del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados? Estamos hablando de 372, en el caso de la Cámara de Diputados, por la coalición Morena-PT-Verde y 83, en el caso del Senado de la República. Entonces, recordar, pues, inician los cómputos distritales a partir de hoy. Hay que estar todos muy atentos a este proceso que es interesantísimo. Entonces, hoy inician, ya es más, iniciaron ya, porque iniciaron a las ocho de la mañana y van a concluir el sábado. A partir de ahí ya se habrían concluido todos los cómputos distritales y con ello conocer los resultados. Después viene un periodo de cuatro días donde puede haber impugnaciones, se pueden impugnar los resultados y le toca al tribunal definir finalmente el desahogo de estas posibles impugnaciones. Esta es la proyección, aquí ya estamos hablando de los 500 presidentes, es decir, es una proyección considerando a los plurinominales. Ya son las mayorías que se obtienen según los resultados del PREP con la proyección de plurinominales. Más o menos esta sería la integración en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Así podría verse la proyección de la integración del Senado, ya concluido el PREP y sabiendo cuáles son los que obtuvieron, según el PREP, las mayorías. Es cuanto, presidente. Ahora sí, ya se informó bastante. Vámonos.